Ahí es la que va de ruta y eso, no es duro, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Por Cartagena. Pero es que entonces no van a salir las horas. Vamos a salir a la cancha a ver si viene alguien de la salida. Pero si son las nueve menos diez. ¿Qué va a hacer? La gente ya está de ruta. Llevan ya una hora de ruta. Bien, es triste. Pero no quiero salir de aquí a casa, ¿verdad? Bien, es triste. Salen todos... ...estranjes. Estaría guay una ruta de portmán. La asesina y todo eso. Los domingos son días de portmán y todo eso. La unión. Hoy te pido perdón. Salud. Entrando a la disco me pegué, me pegué, me pegué. Y estaba bailando sola, estaba bailando sola. Vamos a hacer Roldán derecha y Garabitos, ¿no? Yo creo que es perfecto. Roldán derecha, Fuente Vieja. Garabitos creo que es perfecto. Y a la vuelta, pues, colombiano y todo eso. Buah, pues ya, la máxima perfección. ¿Veis? Ya hemos hilado. Ya hemos hilado ruta. Te pido perdón si algún día borracho... Yo creo que ya voy a quedar encima de colombiano, ¿verdad? Jajaja. Dice que te olvidé. Amanecido justo para nosotros para que podamos ir a Roldán derecha con sol. Yo voy a ir a ir a la bicurre. ¿A afuera? No, nadie. Me gusta más, claro. ¿Qué estás limpiando? ¿La ruletilla? Todavía creo que es el choque, ¿sabes? El mecánico que me la apunto. No era fino. ¿No sabes? No, pero sí. Montaní, mira, dos mil. Montaní, novecientas. Milcientos sesenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, aquí está. La bombiaja de todas. ¿Qué es la salida ahora? No, 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 no. No, 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 no. Un poco de agua. Voy a paliza, nos ha estado subiendo, ¿eh? La roca es así, está primero. Sí. Sí. Y luego está la bajada. El otro día me caí ahí porque la bici aceleró sola. La bajada es así, no, no, no tiene nada. La bajada no tengo mucho. La roca esa, sí. La roca se queda como se debe parar, ya ves como la hago. Es por la derecha. Oiga, así que hay. Tiene que entrar. Para comenzar el disco, yo creo que le queda a mi amiga lo que le pasa es que se escapo para el lado. Si se llega acá, quiere ir para abajo, no, vea. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Sí, aquí sí, ¿eh? Aquí miralo todo mucho antes de tirarte, ¿eh? Aquí Diana. Sí. Creo que ahí hay dos. Claro, hombre. Pues sí, porque luego vamos solos y... Y no se mejora. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, tienes un picado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos. Vamos a llegar una miedad. ¿Ves qué espectáculo? Claro, es aquí donde me echo siempre yo la foto Ay, ay, ay Y ahora ya después de esto sí que es todo bajada Dice para acá y no echarme una foto toda ¿Nunca habías parado aquí? ¿Ni contra él? Sí, si, 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 si Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué es eso? para la foto no mucha gente ha muerto de una foto bonita no te creas pues sí pero lo somos es la primera respuesta de la técnica si vas con miedo no necesito tengo el culo curtido no 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 ¿Llevan con perros? No, con el revuque de perros llevan enganchados Me vuelven locos los perros de casa me encantan Vamos Estoy la otra noche en Jesús cuando veníamos de la ruta Donde están los saltos al lado del mandalache ¿Cómo se llama aquella zona? Digo yo y Jesús al lado mía Al lado mía me salió un conejo Y con las luces se quedaba tonto Se quedaba en el camino dando vuelta y llegó el Jesús Se va macho Dale que te hago el vídeo Caballito ¿no? Venga caballito Semi Venga Es romántico Venga caballito Venga caballito Es un lobo Si no José Semi Aquí saco yo El ruta Se queda en el vídeo Y luego captura ¿O qué? Se queda en el vídeo no hay mejor publicidad para mundo bici que yo haya cogido esta bicicleta y en un mes que la tengo haya arrasado con todos los coms que llevo en cuatro años de bici eléctrica ya seguro que no hay mejor publicidad que eso cojo la bicicleta de la primera semana barrito el roldán y la muela y luego ya ahora ya esta semana estoy cogiendo que si el garabito es que si tal y me voy para allá y sitio que voy si te cojo el con con mi bici querida una máquina preciosa además que se siente es la bici que más que estoy hablando es la bici de más ligera se siente se siente como una bici natural o sea parece una vida normal claro yo es que ya no lo aprendí ahí no hay papá 50 pantallas bueno portarse bien tú también este rutón el fin de que viene ya tenemos ilusión para toda la semana se va a pasar volando y ah no guardas mi chaqueta no 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 Madre mía, ¿cómo va? No, 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 no Loco el de hecho, de menos. Llevo rico. ¿Tú lo subes por ahí? Sí, siempre he hecho por ahí. Dale, dale, dale. ¡Ey! Pero, ¿qué haces por ahí, cabrón? Dios. Dios. ¡Uh! Seguro, ¿eh? ¡Chulo! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Wir! ¡Vamos! Esta es la chunga, ¿no? Sí, solo falta una piedra ahí en medio y ya se podría hacer, ¿eh? Vale, para hacerla no tienes que parar. Si no pares... No, yo nunca la he hecho. Aquí tienes que venir así, por aquí. Pi, pam. Tienes que hacerla por ahí. Pero faltan las rocas en medio, justo. Se puede, ¡ah! Pero hay que tener mucho de ellos. Y ya es de la rocada, y luego se puede. Eso lo subo yo. ¿Tú lo subes? ¡Claro, tío! Ahora está bien todo. No. Sí? ¿Ok? ¿Ok? Ya que hay que mirar? ¡Eh, no! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta los caballos! No, no, no! ¡Aguanta! ¡A mí me han de llegado! ¿Quieres que llegue aquí luego? Es que puedo pensar que es muy revolucionado ¡Eso es el café, loco! ¡Está upsetación! ¡Respira! ¡Quieres una piedra justo en la rotasera! ¡Ancho, no me hay que vería que me mareas! ¡Ancho, hija de puta! si no llevas calas es que una liaga no? una pincha mira Guille, ya la he pegado que es normal no vale reírse Antonio si se elicia no me rio es que se van las pechas me mareo y todo ¿quién ha hecho venir por aquí? yo creo que ahí es mejor recto ¿verdad? mejor recto desde aquí se ve mejor por ahí recto nada más que la piedra agarra marquillo si si cuando el fuego se subió se subió por ahí por la piedra no? guau pero es que hacer eso es que ya es calar ¿está grabando todavía Antonio? si a la izquierda ya es hecho que potencia aquí la bajada ¿no? esa? si ve cortando si no 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 sí no 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 bueno la sí no no y no no esto es por aquí yo voy por la izquierda la izquierda, la derecha, ahí la izquierda no me gusta guille despacio y si te apoya el pie lo haces espérate que nos ponemos alguno ahí me seguí el suelo aquí pegué un revolcón aquí pegué una hosta brava brava la derecha la derecha la derecha la derecha que no os pareis aquí cabrones es lo que hay es lo que hay es lo que hay ha hecho paquete todo te da risa molinillo uy la derecha la derecha la derecha la derecha sol la derecha vamos a saltar vendamos tl al nuevo vamos a arrancar el palmito viene uno corriendo vamos a arrancar el palmito vamos a arrancar el palmito oh my god vamos a arrancar el palmito 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 si vamos a arrancar el palmito 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 vamos a arrancarse vamos a arrancar el palmito 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 No me preocupa 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 Yeah Tienes que haberle pasado más rápido todo aquí. ¿A quién? ¿Quién? No ha hecho mucho a mí. No, no, esto es para todos. Y me dijo, sí, sí, pero tranquilo. Si pasamos al lado, tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hay un momento! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Carito de forma! ¡No! 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 Tres 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 El Espíritu Santo ¡Madre mía! ¡Me lo dice o me lo cuesta! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no... Ya va Es lo que ahora va es Está guapísimo Ya lo 17 Ya lo 17 ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita esta Cartagena! ¡Madre mía! Entonces todavía no hay ruta planeada Podríamos hacer un roll a la derecha, que hay poca gente Y no sé Entrenar hay que entrenar Dos horas y media, mínimo Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado También dije que te superé ¿Le preguntamos a ese a dónde vamos? ¡Mierda! No me he traído... ¡Uf! ¡Batería de repuesto! Pues vamos a hacer la mejor ruta del mundo Ahí se me van a salir las dos horas y media Roldán derecha y garabito técnico Vuelta colombiano y moreno ¿Te cuesta? No, pero está mucho mejor ahora Han hecho bastante mantenimiento ¡Qué peligroso de nadie! ¡Que peligroso de nadie! ¡Han para el día ¡Han para el día! ¡Io vamos a hacer el día! ¿No pasa el día? ¡M blood! Vuelta relata venga subimos todos sin poner el pie esta eh sin poner el pie valentín tú lo subes por ahí por la izquierda eso mucho te has colado ahora que me has quitado el recorrido a mí es que hay que subir como si nada guille eso dice semi pero esto es una agonía se me baja la cremallera hoy eh así que acostúmbrense se me baja la cremallera no sé qué hacer ¿qué voy a decir? se baja solo en serio como para no bajarse ay Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ese búfalo ahí ¡Aaah! Que me mato ¿Tú llevas en ti? ¿Venías por ahí? Sí, hombre, digo yo Pero qué atento eres grabando y todo Grabándome y todo Qué atento, ¿eh? ¿Qué haces tan abrigado? ¡Joder! Dale, Valentín, dale Los últimos descansan menos Venga, cero pies, ¿eh? Cero pies Cero pies, ¿eh? Esto es fácil Hoy te pido perdón Si algún día borracho Mira qué espectáculo ¡Hala! ¡Madre mía! Esa parte es la cadena, ¿eh? Mira qué bonita ¡Ay, qué espectáculo! Mira, vamos a tener sal ¡Mira, vamos a tener sal! Dios, cómo está el día He quitado la bici, no yo Dios, qué espectáculo, ¿eh? ¡Demasiado! 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 ¡Pero cómo vamos así, Sammy! Tú no estás patacolado, ¿eh? ¡Demasiado! 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 ¡Vamos! ¡Eso es un mejor este camino! Sí, ¿te viste? ¿Qué han hecho? ¡Puertas! ¿Estás patado? Vamos a tener bien a favor ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que de puta que se apunta a la boca! ¡Te mata, mira, mira, mira! ¡Qué bien! ¡Puertas! Vamos a tener quieta favor ¿Qué bien? ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¡Qué bien! Valentín se la conoce de que él hace trail y viene corriendo, entonces al menos ha hecho el reconocimiento a pie. Ahora hay una subida de roca que se puede llegar a hacer, pero luego tienes un escalón, así que cuidado, ¿vale? Yo aquí me bajo, sí, solo le falta una piedra ahí en medio y ya se podría hacer, ¿eh? No, es que nunca la he hecho esta. Hombre, le han puesto rocas, a ver, a ver. Ah, sí, sí, pero falta una roca en medio, justo, pero solidificada. ¿Alguien se puede subir con la bici? Se puede, hay gente que lo ha llegado a subir, pero hay que tener mucha técnica y pillarle la trazada porque hay que ir un poco izquierda, luego derecha y luego si se puede. ¿Tú lo subes? ¿Ahora está bien todo? Sí, hombre, todo es difícil y técnico. O sea, siempre hay que mirar. Has pillado la roca ahí con la rueda trasera. ¿Escalón? Escalón. Si yo hasta me la sé de memoria. Yo aquí me cambio en la roca y me doy cuenta. No, 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 no. Inténtalo. Mira, mira Semi a donde ha llegado. Tienes que llegar mínimo con Semi. Yo me quedo muy emocionado. Eso es el café, loco. Concentración. Respira. Tienes una piedra justo en la roca trasera. Me la tira a mí. Pero me la ha tirado justo a mí. Pisa la mierda, pisa. ¿Pero cómo te caes si no llevas calas? ¿Tienes caída como si llevaras calas? ¿Dónde? ¿En la mano? Eso duele, ¿eh? Una aliaga, ¿no? Sí. Mira, Guille, mira, Guille. Ya la he frenado. No vale reírse, Antonio. Es que se van las fuerzas. Si te ríes. Mira, mira, mira que poco ayuda esto. Eso está bien doble. Si es el resto, luego lo voy a hacer mejor. Además, que la piedra agarra más que eso. Sí, cuando lo subió, lo subió, Adrián, lo subió por ahí. ¿A la piedra, no? Sí. Buah, pero es que hacer eso es que ya escalar. ¿Estás grabando todavía, Antonio? Sí. 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 Así que déjame detrás de Semi. Pero ahí ten cuidado, ¿eh? Por favor, que ahí se ha caído mucha gente. Dale, dale al botón. Esa es la que has dicho que es peligrosa. Todo es peligroso. ¿Quieres tirarlo tú? Detrás de Semi. Sí, me lo voy a tirar. Dale. Yo aquí voy por la derecha, ¿eh? A la izquierda, que diga. Hostia, ¿qué? ¿Qué ha sucedido? Es que por aquí no me tiro. Este escalón es demasiado. Yo voy por la izquierda, Valentín. ¿Quieres bajar? Sí, sí. Aquí hay un escalón muy gordo. Él va a tirarle. Dios, qué tío, qué precisión. Pedreño. ¿Pero por dónde es bajar? Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, mejor. Hello. ¿Qué tal? Estamos aquí entrenando un poco. Uy, qué susto me ha dado. Dale. Sí, ¿no? Pero es que mira qué mala recepción tiene. Tíralo tú. ¿Has apagado la cámara, Antonio? No has apagado la cámara, ¿eh? Es que no nos va a dar la batería hoy. Bueno, bueno. Yo pues eso no lo hago. Pasa, Valentín. Gracias, Antonio. Queda atento. Y es que estoy pensando en la película. ¿Estoy grabando yo? Sí, sí, sí. Tiene mucha pendiente, pero no tiene mala caída. No tiene mala caída, da igual. Ahí es el suelo. Sí, es que tú eres muy grande. Sí, es que tú eres muy grande. Es que esa roca ahí en medio no pinta nada. ¿Tiene que ir a meter en el balcón? Cuidado. No lo vayas a tirar con el semi, ¿eh? ¿Dónde está el semi? Se veis, se está fumando un cigarro. Sí, bravo, bravo. Desgraciado. Sí, sí se puede hacer. Te lo he dicho, que no tiene mala caída. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ah! Esa es la que habéis dicho, que estaba empinada, ¿no? Sí, que no se podía hacer. No se puede hacer. Lo único que la roca esa te frena un poco. No, 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 que no iba yo a decidir hacerla. Me habéis dicho ya eso. No, no, pero te he dicho que no tiene mala caída, que estaba bien. No, 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 no. No hay que parar ahí aquí, cabrón. No hay que parar en mitad. Es lo que hay. No se me irá para adelante. A esperar. A ver. Ir de terraza de Valentina a mí me cuesta, ¿eh? Es que se mira tan buena rueda. Qué malo eres, Antonio, que se ríe. Todo te da risa. Bueno, toma de contacto. Es que aquí hay que aprenderse de memoria hasta el desarrollo que tienes que llevar. ¿Sabes? Porque es que aquí un fallo te cuesta caro, ¿sabes? Un fallo te cuesta una caída de cuatro metros. Un fallo te cuesta una caída de cuatro metros. Un fallo te cuesta una caída de cuatro metros. Un tallo más. Un fallo te cuesta una caída. Un fallo te cuesta otra caída. Sí, viene People ¿Viene de persona? Le hemos roto el ritmo Gracias Hoy te pido perdón Vaya día increíble Que nos está saliendo hoy Qué rico está el sol Y qué calorcito me pasó de abrigarme A que está chulísima Valentín Esto técnico Y siempre está bonito Siempre Ahora hay una subida Que si te esmeras También la haces a cero pies Arriba podemos parar Echarnos una foto Hombre, ahí digo Es que está increíble Oh my God Esta parte me encantaba a mí Cuando venía con la muscular No, digo allá En la roca Acá no Allá, allá Que se vean todas las calitas Todo el mar azul Venga, esa subida Cero pies Valentín Concentración Es muy Zig-zag Pero puedes Las curvas Concentración Baja un poco A la tija ¿Semi? 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 Eso, eso Apaga la cámara Muy bien Vamos a bajar Roldán derecha Yo la verdad que sí Me la hace bien Y la hago limpia La trazada Yo tengo buen tiempo aquí Hola, gracias Buen día Vamos juntos Vamos juntos Vamos trencito ¿Quieres chupar cámara? 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 Madre mía, se ha tirado por ahí Y es que por aquí no me tira todavía ¿Antonio, vas bien? Sí Espera Espera, güera, que va lento Yo no sé cómo te has tirado ahí sin mirar ¿Yo? Valentino se ha tirado sin mirar Claro, yo pensaba que estaba bien, no me han dicho nada Te has tirado ahí a saco, a saco No, pero te ha salido bien Pues la voy a controlar bien No, muy bien ¿Has visto la trazada de Guille o no? No, porque has sido ciegas, ¿no? No, yo me he metido a la izquierda Tírate Sí, ahí hay una gorda, pero no tiene mala caída Esa, 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 ¿ves? Es que esto no me sale a mí Por ahí Qué tío Yo es que una vez fui sola por ahí me caí Entonces ya no voy más Espera Regrupación ¿Antonio, vas bien? Espera Pero es que vas lento ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Antonio? Vamos, vamos, vamos ¿Qué sucede, Antonio? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí 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 Van quejándose por ahí, pero sí ¡Piedra! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! 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 ¡Cuidáis que está muy suelto! Reten un poco la bici A ver ¡Ah! 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 Pues despacito, si, si, es mucha roca, pero deja que la bici coma y ya está, fluye con ella, deja que la bici trague. Izquierda. Escalón, ahí, escalón. Hola. Hola, ¿han arreglado esto? Hola. Gracias. Hay gente ahí, así que despacito. Hola. Gracias. Buen día. Hola. ¿Habéis dicho que va a ser la cuestión? No. ¿Habéis dicho que va a ser la cuestión? Espacito, espacito, espacito. Bueno, bueno. Yo tengo la voz. ¿Por qué? Porque le da miedo. Porque le da miedo. Es que no me cambia, tío. Y encima el polvo, te lo has tragado todo, ¿no? Sí. 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 ¡Qué extremo! California Dios, nunca me habría imaginado que iba a tener yo una casa en Califa ¿Toda la vida desde pequeñita queriendo una casa en Califa? ¿Que ahora tengo una casa en Califa? No me lo creo Cualquiera se habría comprado un duples o un triples de esos con ese dinero ¿Sabes? Pero yo cuando la reforme se me va a quedar una casita de campo buenísima Para poder tener gatos y gatos y gatos y gatos No te voy a poner el auto en Califa ¿Claro? ¿Tú sabes cómo son? Yo me tiro todos los días observando a mis gatos y de verdad lo disfruto ¿Tú vas a ser la loca de los gatos? Bueno, loca en general y de los gatos también ¿Qué? Papá se separa, ¿no? Bueno, loca de la bici, loca en general, loca loca Si mi vídeo de presentación del Youtube es una loca en tu vida ¿Si o no? Quédate con la loca Si las locas son las mejores Fuente Vieja Power Una vez subí por ahí por esa luma Y vi el camaleón más grande que he visto nunca Un camaleón de 80... No, no, pero es un dragón. Seguramente está hasta la polla. Sí, pero es servidumbre de paso. No puede cerrarlo. No hay mil de ningún resto que vive ahí. Pero es que por aquí pasa también el ganado. Pero no se puede cerrar. Ponerle vallas y puertas al monte. ¿Tú te crees? No voy ya enseguida. ¡Piñón arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Perdón usted, que vas en turbo. ¡Venga, pasa, pasa! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Pasa listopán! ¡Pasa si puedes! ¡Pasa! ¡Pasa listopán! ¡Pasa listopán! ¡Pasa listopán! ¡Pasa listopán! Se mueve rápido ahí, donde va Semi Ahora he podido poner el pie, que hay una subida técnica Ya sabes la emboscada, baja y sube Piñón grande Ya vas mal de piñón ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Vale conmigo? Aquí lo que mola es ir a esta leche Buenas esta Antonio Vato loca mi bici, vato loca Acelera sola Mira hay gente ahí, cazadores, ¿no? Guille, ¿vienes? Venga, dale marcha Dale marcha a la emboscada Ya sabes, piñón grande, va a subir ¡Dale! ¡Gracias! 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 Emboscada A ver los piñones ¿Eh? ¡Gracias! 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 Esa es la vista semiderecha ¡Vaya día más bueno! Cartagena es increíble ¿Guilla? Sí Perdón Fuente Vieja ¡Vamos a Garavitos! 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 Esta parte es el desierto, ¿eh? Demonetнего Aparte que estamos de viaje Imagínate que estamos en Chile, Atacama Desierto de Atacama Te metes en el papel y te lo crees Lo único malo es que quedan 200 kilómetros de ruta y no tenemos baterías Desierto de Atacama Guau, que bonito ¿Eso es técnico? ¿Lo conoces, no? Vamos ahí Vamos No puedes neblar, ¿eh? ¿Qué? No puedes neblar No puedes neblar Está subiendo a fuego Creo que Dale Dale tú un poco Guau Guilla está en pro Me resbaló la rueda delantera un poco ¿Lo habéis visto? Guau ¿Te gusta tragar polvo, Antonio? Entonces echar un polvo y lo demás son tonterías, ¿eh? Si es que no ha llovido nada, ¿eh? Todavía no ha llovido nada, ¿no? Estamos a 12 de noviembre y tal vez no ha llovido nada este año Agarabitos ¿Estás seguro que es por ahí, Sermi? Porque ahí hay escalón ¿Sabes? Si a él le gusta los pasos por lao ¿Sabes muchas ganas? Si, a él vamos a jodir ¿Estás seguro que es una malata? Guille estremperó Pues yo no, eh Si, los cojones, no Si, si, dale Si, dale, dale, dale ¿Qué estáis viendo? Una pro como tú Gracias, pero... Puedo, puedo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tú no tienes nada El próximo día seguro que lo vas a hacer Sí Yo todavía esas cosas no las hago Ya las has visto el otro camino Tienes que enseñarme Tienes que... En el foco Tengo el pincho clavado en el brazo Ahora, había un disco No, había un disco En el rey Tienes que mirar Tienes que mirar Tienes que mirar ¡Muerao! Vuelve Tienes que mirar ¿Qué es el MTB? si no hay pierde de turbo yo no voy en turbo yo tampoco, yo voy en turbo el MTB es si le das 1 , se por el turbo El MTB si le das duro se pone en turbo Corta Antonio Apaga, apaga Ya lo grabo yo Está fuerte hoy Guille, está fuertísimo No digas eso que algo me tos falle y me caigo Amén Los atajos a la izquierda ¿Ya ves? Ahora, digo Los atajos Los atajos esta parte está preciosa ahora las vistas se ve hasta Cabo de Gata primero Cabo de Gata Cabo de Gata dale 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 ¿qué pasa? dale dale esta parte también se disfruta un montón bajando es rapidísima a la izquierda atajo a la izquierda atajo está mal ya me he caído graba ahora eh del tirón venga a pasarle a dar el botón vamos vamos hola 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 cuidado piedra hola gracias no te preocupes él hola h holo hola hola ... ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego aquí, mira, todo esto, voy a hacer una super entrada para adentro y luego la piscina. Y entonces es así. Hay dos metros más allá. Sí, sí, aquí todo esto quitarlo. Esto lo quiero quitar. Quiero quitarme metros de mi casa. Ya, pero lo voy a hacer. Claro. Los sueños, los sueños se cumplen. Sí, yo con algo. Yo con mi casa. Claro, pero aquí lo voy a meter todo para adentro, ¿sabes? Aquí voy a hacer carril bici, todo esto. Y imagínate una paradica aquí, que puedas dejar las bicicletas y tomarte algo. Es una buena maquinaria para adentro. Ya, si te tengo ficha a ti, Antonio, ¿por qué te quieres saber? Te lo estoy contando. Pero que ahí necesita mejores. ¿Vídeo, no? Sí. Espera, voy a bajar un poco aquí. No, pero tú sí lo puedes hacer. Sí, sí se puede hacer, te lo dije, que no tienes mala caída. Sí, sí se puede hacer. Sí. 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 Gracias por ver el video.